Las calles, banquetas y albergues del municipio de Jocutla son los espacios donde pasan la noche muchas personas que abandonaron las viviendas colapsadas o que presentan severas afectaciones. Algunos vecinos decidieron dormir fuera de sus casas porque tienen miedo a una réplica del sismo de magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre y que dejó más de 150 inmuebles derrumbados en esta localidad. Estamos bien abastecidos, hay partes de Tlaquiltenango que son municipios aquí vecinos, Tlaquiltenango y Zacatepec que también necesitan, si en determinado momento consideran el poder traer más, pues que mejor se los hagan llegar a Zacatepec a Tlaquiltenango porque también ellos tienen algunas rancherías que están alejadas y que también sufrieron muchos daños. En las instalaciones de la unidad deportiva La Perseverancia continúan llegando personas con alimentos preparados para repartir y darle la atención a los afectados. La ayuda sigue fluyendo en Cojutla hasta donde han llegado voluntarios provenientes de la Ciudad de México y Jalisco. Con información e imágenes de Carlos Trejo e Iván Santiago, enviados, Notimex.